¿Qué tal amigos de Busarmy? Hoy les traemos la segunda parte de autobuses clásicos a escala de nuestro amigo Ismael Díaz Un cordial saludo para ti amigo Te agradecemos mucho que nos compartas con la comunidad de ARMY fans esta tu colección de autobuses clásicos y pues también tienen un trasfondo ¿verdad? Estos autobuses que están bien detallados me gustaron mucho y pues bueno nos va a explicar el porqué de estos autobuses que fueron inmortalizados a escala Un cordial saludo para todos ustedes comenten, suscríbanse, apoyen este su canal y disfruten el video Hola, ¿qué tal? Les saluda Ismael Díaz Gorostieta para el ingeniero Cristian y el maestro Maderas aquí compartiéndoles mi colección de autobuses clásicos cabe recalcar que son puras artesanías y con sus mínimos detalles muy bien detallados los artesanos me lo hicieron un señor de Pachuca llamado Joel otro de de Plutitlán y de varios artesanos nuestra historia se remonta a que empezamos a trabajar nosotros con un Dina 81 meloncito peinado después un 87 después un Premier después esta vitrinita así como están así los tenía pintados y después este F11 después este otro Premier que así estaba pintado y pues se los los fuimos vendiendo ahorita no tenemos unidad esperando próximamente tener uno, ¿no? bueno este es el primer video de dos que les voy a mandar va saludos si les mando el segundo video miren aquí tengo este uno de plástico este lo compré vía internet no está muy bien detallado lo acabé de detallar yo y aquí les presento este que me acaba de llegar con luces en los cepelines y le hice al artesano que me hicieran la parte trasera como estaba lo de los bukis con dos plafones atrás y también se les prende sus cuartitos pero se le tiene que oprimir un botoncito ajá perdón por el movimiento de la cámara miren aquí se le ah y también tiene suspensión estos carros y también el de el Thornton lo saqué lo más parecido también se le prenden sus cepelines tienen suspensión de acuerdo bueno espero les hayan gustado mi colección de autobuses bueno les voy a decir el F12 el Halcón el Halcón este monarca a ver ingeniero que es historiador se llama DINAMONARCA lo pidieron para esta empresa no se sabe bien si estaban más equipados o más austero saber que me comenta ajá bueno un DINAMONARCA no se sabe bien no se sabe bien no se sabe bien Gracias por ver el video.